Música Hola chicos y chicas bienvenidas Esta vez les traigo este maquillaje de Halloween Así que vamos a estar comenzando con estos maquillajes Que son fantasía, que son algunos sangrientos y eso Pero vamos a comenzar por los lindos Voy a estar utilizando una cremita de Nivea para el rostro Porque ustedes saben que a veces nos atascamos con bastante maquillaje Y pues para que nos hidrate un poquito la piel Y nos deje así como que bien suavecita Y que no se nos ponga seca Yo utilizo últimamente ahora esta cremita que me está gustando Luego vamos a estar marcando con un lápiz negro O puede ser un lápiz blanco Con lo que tú te sientas más cómoda O también delineador o lo que tú gustes realmente Bueno, yo no sabía qué hacer realmente Así que este es algo que me gustó hacerlo en el momento Y pues decidí hacer Estaba con la decisión de hacer el genio El aladino del genio Pero pues me iba a hacer más trabajo Y me iba a estar manchando demasiado Y pues yo les digo por experiencia propia Porque al hacer estos maquillajes Con que te tengas que pintar todo el rostro, el pecho, el brazo Luego para quitar el maquillaje es un poco problemático Yo más que tengo la piel sensible en la parte del pecho Así que decidí hacer uno más sencillo Y vamos a dibujar lo que viene a ser el tigre Que viene a ser la mascota de Yasmin En el dibujo de aladino Vamos a estar realizando lo que es el dibujo Pues yo lo hice en la mitad del rostro O puedes hacerlo solamente en algunas partecitas también Pero pues yo decidí hacerlo en la mitad Así que para esto sí No vamos a tomar nuestro tiempo Porque sí tarda un poquito en realizar todo el dibujo Bueno chicas Luego voy a estar utilizando estos colores en crema Que bueno yo los compré en Ebay Así que si ustedes están interesadas Se llaman Eye Magic De 12 colores Eso lo pueden encontrar en Ebay chicas En cualquier tienda china creo que la pueden encontrar Bueno yo la compré como les digo en online Bueno este color vamos a estar combinando Uno naranja con un color amarillo Para que no se ponga tan anaranjado que digamos Y lo vamos a estar pasando pues Este donde ya hemos marcado Que vamos a hacer este dibujito Que pues es el tigre Y pues de esta manera pues chicas Vamos a ir completando lo que es el dibujo Esto pues para esto yo lo tuve que acelerar Porque si no pues vamos a demorar mucho tiempo Y es algo bien fácil de hacer Así que solamente pues pintamos las partes Que se tienen que pintar Así que este Son colores muy esenciales Sea color naranja Un color naranja un poquito más fuerte Blanco, negro Y nada más Creo que son los colores principales Que he tenido que utilizar Para lo que es este el tigre El color blanco igual También es de la misma paleta Este La verdad que si me han tocado muy buenos A veces me preguntan Que materiales uso Pues son esos Este en crema Y lo que si hago Es un truquito muy importante Para que te pueda durar Y para que por ejemplo Si es que eres de sudar Pues no te pase nada Y puedas seguir utilizando El maquillaje intacto Y pues es el único El único como le digo El único consejito que les doy Que se pongan por ejemplo Polvo translúcido Y si es que en el caso No tienen polvo translúcido Pueden aplicar lo que es talco Yo utilizo de estas dos El de NYX O el de El talco de bebé El talco de bebé Lo aplico Con una esponja O con otras Que sean así como que más suaves También Con brocha suelta También lo puedes aplicar Vamos a aplicar Encima sin temor La cantidad Que estemos aplicando De esta manera Lo que yo hago Es sellarlo Y para hacerlo Mate Porque ustedes saben Que estos productos Que son en crema A veces Que uno suda No te puedes ni tocar Porque si no Se sale el producto Y pues yo lo hago De esta manera Así como los hacía En los dibujitos En mi brazo Yo los hacía De esta manera Y la verdad Que si funciona muy bien Pruébenlo Y van a ver Que les va a fascinar Y pues se van a enamorar De ese truquito también Este Bueno Luego después utilicé La paleta de Milani Perdón De Adara Que siempre me equivoco Este Esta paleta de Adara Me gusta Porque tiene colores Muy intensos Y pues lo que utilicé Fue para darle Un poquito más de vida A este Lo que es el tigre Combine el color naranja Que es un naranja Bien intenso Con un color amarillo Para poder difuminar En algunas partes Ok Solamente Aquí me guié Por Descargué Un dibujito Que es del tigre Y de ahí De esa manera Pues fui Completando Lo que es el dibujo También utilicé El color amarillo Que ahí al final Me olvidé Pero bueno Después tuve que ponerlo Al último Que me salió olvidando Y también igual Chicas Lo sellan O si no Le pueden poner Sombra encima Si es que no lo quieren sellar Lo puedes poner sombra También funciona Luego después de esto De las sombras en crema Utilicé la negra Que la verdad Me gusta Porque Se puede manejar Muy bien El producto Pero en la parte De lo que es mi párpado No lo pasé Porque como es un lado Que voy a estar Abriendo y cerrando Los ojos Para eso utilicé Otro producto Y en esto Si utilicé Pues en la demás Parte si utilicé Lo que es este producto Que es en crema Que ya después Lo puedo sellar No hay problema Y la verdad Pues de esta manera Pasándole Estas líneas negras Le damos un poco Más de vida A lo que es Al dibujito Y estoy pensando En hacer otros Que contengan dibujos Porque la verdad A mi me encanta dibujar Y pues Es algo que a mi Me gusta hacer Entonces Decidí hacerlo Con dibujo Como les digo Al principio Les dije al principio Perdón Este yo quería Ser al genio Pero pues El genio era Para mi más trabajoso Y pues decidí Hacerlo algo Algo más sencillo Esta vez Así que chicas Ustedes pueden crear El personaje que gustan Pueden hacer Al malvado también O pueden hacer Al mismo aladino No sé Dependiendo Lo que ustedes Quieran hacer Después que hemos Acabado prácticamente Lo que es el dibujo Del tigre Vamos a hacer Ahora el rostro La parte de Jasmine Voy a estar ocupando La base Que se llama Buff creo Si no me equivoco De Elf Y vamos a estar Aplicando con esta brochita Que me encanta Que es de Lour Para la parte Del rostro Voy a estar Utilizando Un polvo Translúcido Y este va a ser Denix No voy a ocupar Talco Porque El talco Es muy claro Para aplicarlo Lo que es en el rostro Más en los dibujitos Si lo aplico Luego Voy a utilizar La paleta De Lour Que es la de contorno Que la verdad Me fascina Y vamos a empezar A hacer nuestro contorno En nuestro rostro Luego voy a ocupar También este rubor En tono naranja Y lo voy a estar Aplicando Pues encima Del contorno Luego Luego también Vamos a realizar La ceja Estoy utilizando El Medium Brown Que es de YC Collection Y con este Pues vamos a hacer Nuestra cejita Luego después Solamente vamos a utilizar El corrector Para limpiar Las partes Que nos hemos equivocado De esta manera Pues hago mi ceja Mucho más Rápida Y práctica Luego voy a estar Ocupando La paleta De Sigma Y voy a utilizar Cualquier color Que ustedes gusten Aplicar Yo no les digo Que color Pero ustedes Pueden utilizar Cualquier tono Café O un tono Rojizo Yo le apliqué Más en tonos Marrones Rojizos En lo que es La cuenca Y luego de marcar La cuenca Ese color Lo fui bajando Lo que es Hasta el párpado Este mismo Color café También lo apliqué En lo que es En la parte De abajo De las pestañas Pequeñas Y lo fui conectando Con la parte De afuera Esto lo hice La verdad Para que Nuestro ojo Se vea Como que Más jalado Y luego Después estoy Utilizando Este Dereñador Líquido Mate Que es De NYX Que es Uno de mis Favoritos Que bueno Si sigo Utilizando Se me va A acabar Y voy a estar Utilizando También un poco De iluminador La verdad Que me gusta Mucho También la paleta De Huda Es muy buena Para iluminar Excelente opción Y pues Utilice También un poco En la parte De los hombros Y el pecho Luego utilice Como les digo Nuevamente Voy a difuminar Un poquito La sombra Que apliqué Abajo Y también Vamos a hacer Lo que es Un piquito En los ojos Y vamos a hacer Esa conexión Hacia abajo De las pestañas Pequeñitas Esto lo vamos a hacer Para que Agrande un poquito Más los ojos Y se vean Como que más Jaladitos Después de esto Pasamos por La máscara De pestañas Vamos a aplicar Arriba y abajo Y las pestañas Que voy a estar Utilizando El día De hoy Son Farah Que son De Huda Beauty Que la verdad Son unas De mis pestañas Favoritas De Huda Beauty Aunque todas Son bonitas Pero esta Es la que No sé Me fascina Más Luego con Este color dorado Vamos a realizar Lo que es El collar De Jasmine Porque no tengo Este accesorio Así que pues La única alternativa Es poder dibujarlo Igual chicas Este dibujito Lo vamos a sellar Con talco O polvo Translucido Una de las dos Ok Es más práctico Para mí Porque quedan Muy bien Los dibujos Luego Este delineador De L.A. Girl Voy a utilizarlo Para hacer Los bigotes Del tigre Y también Algunos detalles Por ejemplo En lo que es Los ojos También lo voy a estar Utilizando En algunas partes Que quieras resaltar También lo puedes aplicar La verdad que Es un delineador Muy bueno Que te voy a recomendar Bastante Bueno ya después De poner la peluca Y todo esto Voy a estar utilizando Este labial Que la verdad Es muy lindo Que es de Gerard En esta parte Donde está el tigre Yo utilicé Este lápiz labial Que es de Gerard Cosmetics Y es muy bueno La verdad Es muy bonito Y después de esto Pues le puse Aquí este detallito En el collar Como que brillara O una cosa así Y pues creo que Eso sería todo Chicas La verdad Me tardé un poquito En hacer este maquillaje Espero que a ustedes Les haya gustado Y pues me dejen También su dedito arriba Si les gustó Este maquillaje Que inspiraciones Quisieran que haga Para esta temporada De Halloween Y los maquillajes Bien trabajosos Bien bonitos Así que espero Que ustedes me colaboren Abajo en los comentarios Que video quieren Que yo haga Así que chicas Eso sería todo Nos vemos Hasta la próxima Y espero que les haya gustado Este video No te olvides De compartir También este video Si es que te gustó Y pues nada Y nada chicas Eso sería todo Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau Chau